¿Qué hacer si se tiene un paciente COVID en casa? Todos los enfermos de COVID-19 deben mantenerse aislados para evitar propagar el coronavirus. Esta es la recomendación generalizada para todos los infectados que no han desarrollado un cuadro grave de la enfermedad. Igualmente, el enfermo dispondría de un espacio suficientemente grande como para estar allí entre 10 y 14 días, o el tiempo que se requiera dependiendo de la evolución de los síntomas. Pero la realidad es que la gran mayoría vive en espacios compartidos sin acceso. La habitación del enfermo. La puerta del cuarto donde duerme el enfermo debe mantenerse cerrada, abrir la ventana para dejar que el aire circule. Sus comidas deben ingerirlas allí adentro y toda la basura que genere deben tirarla a un bote con una bolsa plástica y cerrarla. Si debe compartir el cuarto con otra persona, hay que colocar las camas al menos a dos metros de distancia y si puedes, una barrera física alrededor de la cama del enfermo como una cortina de baño, un cartón grande, etc. Distancia de los demás. Igualmente, no debemos entrar en la habitación del enfermo y si lo hacemos en caso de ser absolutamente necesario, ambos deben usar mascarilla y la persona que ingresa debe utilizar guantes desechables para manipular las cosas del enfermo. Las comidas y todos los otros implementos que necesita, hay que dejarlos en la puerta para que los recoja una vez que nos hayamos alejado. El baño. Lo ideal es no compartir el baño con el enfermo. En caso de no ser posible, lo mejor es que la persona infectada utilice el baño compartido una vez que lo han hecho los demás y luego lo limpie con guantes y todas las superficies que ha tocado. Los objetos que toca la persona infectada. Es importante no compartir objetos con el enfermo, por eso debemos separar platos, cubiertos, vasos, etc. para uso exclusivo. Una vez que los usa, debemos lavarlos con detergente y agua caliente usando guantes descartables. Luego, debemos lavarnos las manos meticulosamente con mucho jabón por al menos 20 segundos. En cuanto a su ropa o sábanas sucias, debemos manipularlas con guantes y nunca sacudirlas. Se puede lavar en agua caliente junto con la ropa del resto de los integrantes de la casa y debe secarse con secas ropas a temperatura caliente. Y nosotros nos encontramos ya con nuestra especialista, la doctora María Augusta Terán, para tratar precisamente este tema. En la nota pudimos ver algunas recomendaciones que en realidad son muy importantes, como por supuesto que el paciente tiene que estar aislado en una habitación, pero ¿qué sucede cuando no existe esta posibilidad de que esté aislado? Obviamente sabemos que en muchos hogares no hay esta posibilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si no podemos aislar a nuestro paciente? Qué gusto, mi nombre es María Augusta Terán, yo soy médico geriatra del Hospital Especializado San Juan de Dios. Para nosotros es un placer estar aquí con usted. Muchas gracias. Y sí, realmente las recomendaciones que acabamos de ver son muy importantes y hay que tomar en cuenta varios factores que podemos tratar de controlar en casa para tener un mejor cuidado a nuestro paciente. Cuanto no hay la posibilidad de un lugar que sea lo más adecuado para el aislamiento, podemos elegir una habitación, puede ser una de las habitaciones en las que se pueda mantener la puerta cerrada y tenga una ventilación adecuada para evitar que las micropartículas puedan llevar el contagio al resto de la familia. Es muy importante que la persona que cuide al paciente sea la persona menos vulnerable, la más saludable, para que de esta manera quienes pudieran contraer la enfermedad y tener efectos graves no se contagien. Y siempre con mascarilla de lado y lado, ¿no? Por supuesto. La mascarilla es muy importante mantenerla todo el tiempo. De hecho, si el paciente por alguna razón debe salir de la habitación, por ejemplo al servicio higiénico, tiene que hacerlo con la mascarilla. Y asimismo la familia debe utilizar la mascarilla para que de esta manera no se produzca un contagio. Mantener el distanciamiento dentro de la casa es muy importante porque pese a que estemos dentro del hogar, mientras menos contacto se mantenga, pues vamos a evitar más el contagio. Doctora, ¿qué es lo que sucede con estas mascarillas quirúrgicas? ¿En realidad sirven o no sirven? Porque por supuesto, en mi caso, por ejemplo, me siento mucho más cómoda, puedo respirar mejor, pero he escuchado varias veces que no funcionan. ¿En realidad sí o no? Igual en este caso para pacientes que tienen COVID y que tienen esta conexión con sus familiares. Bueno, ahora hemos tenido un boom de varios tipos de mascarillas y realmente la mascarilla N95, que es la que comenzó a utilizarse bastante en el medio, está más dirigido al servicio médico que está en contacto con pacientes con alta carga viral. Sin embargo, en domicilio, en la parte ambulatoria, en la calle, podemos utilizar la mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela, pero lo importante es saber durante qué tiempo utilizarla, porque la mascarilla a partir de las cuatro horas ya pierde su efectividad, se humedece y por ende ya no hay la protección que debería dar. Cuando utilizamos mascarilla de tela en la calle, por ejemplo, podemos salir al trabajo con una mascarilla para cambiarla cada cuatro horas y al llegar a la casa la podemos lavar, la desinfectamos y volvemos a utilizarla. En el caso de la mascarilla quirúrgica, exactamente lo mismo, solo que esta mascarilla se debe desechar. A las cuatro horas hacemos un cambio y prácticamente si hacemos la cuenta del tiempo en el que trabajamos, aproximadamente en una jornada de diez horas se cambian tres mascarillas. Doctora, ¿qué es lo que sucede con, por ejemplo, en el caso de los pacientes, que hay que sacar las sábanas, la ropa que ellos utilizan? ¿Sí se puede lavar tranquilamente con la ropa del resto de personas? Es preferible hacerlo de forma individual, es decir, la ropa que utiliza todo lo que es implementos, sábanas, cobijas, ropa, debe guardarse en una fundita aparte para llevarlo al lugar donde vamos a hacer la lavada. De preferencia, la ropa debe ser lavada en agua caliente con bastante detergente y lavarlo en un horario diferente al resto de la ropa de la familia. Esto con la finalidad de que las secreciones no se vayan a contactar con el resto de ropa y por ende evitar contagio cruzado. Perfecto, doctora, muy amable por haber estado junto a nosotros y compartir todos estos consejos que definitivamente son muy importantes y que nosotros en casa tenemos que ponerlos en práctica debido a que, por supuesto, estamos atravesando por esta pandemia, no sabemos hasta cuándo nos toque, así que mientras más conocimiento tengamos del tema, definitivamente es muchísimo mejor.